Ángel Dómetro Club Que me den banda, que lo que yo tengo no es suyo Que me den banda, que lo mío yo me lo gane Que me den banda Si van a su malo coro, invídenme Yo tengo lo mío pa' desacatarme Siempre rodeado de un coro de tigre Un tumbo picante y no hay quien me espalda Si van a su malo coro, invídenme Yo tengo lo mío pa' desacatarme Siempre rodeado de un coro de tigre Un tumbo picante y no hay quien me espalda Malo coro invítenme, yo tengo lo mío pa' desacatarme Siempre rodeado de un coro de tigre, un tumbo picante y no hay que me espalda Si van a ser malo coro invítenme, yo tengo lo mío pa' desacatarme Siempre rodeado de un coro de tigre, un tumbo picante y no hay que me espalda Llegaron los que disparan, necesito con los accesorios La grasa con manteca saca del laboratorio